Y ahora nos comunicamos con el epidemiólogo Álvaro Ramírez, quien se encuentra en Irlanda, y con el leumólogo Jorge Iván Miranda para analizar la información oficial de las pruebas de COVID-19 que fue filtrada por Anonymous y procesada por el doctor Álvaro Ramírez. A inicios de esta semana se conoció una primera filtración de 426 casos en el mes de mayo basados en pruebas de COVID que ha sido procesada por confidencial, pero el doctor Álvaro Ramírez ha tenido acceso a varias bases de datos que suman más de 9.600 casos positivos de COVID-19. Doctor Ramírez, doctor Miranda, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, un placer, Carlos. Un placer, Carlos. Gracias por la invitación. Doctor Ramírez, esta mañana en la conferencia que brindó con la Unidad Nacional, divulgó una información sobre los resultados de más de 17.000 pruebas de COVID-19 PCR realizadas en Nicaragua hasta el 24 de julio, que dan 9.683 casos positivos. Es decir, casi tres veces más en comparación con los 3.439 que el MinSA reconoce oficialmente hasta mediados del mes de agosto. Esta nueva información, ¿en qué se basa? ¿Se origina en el laboratorio del Ministerio de Salud o en otra fuente? Es información del laboratorio del Ministerio de Salud. Nosotros hicimos muchos procesos de validación y confirmación. Además, había muchos problemas de digitación, errores típicos de este tipo de bases de datos. Y al hacer la validación, pero sí es completamente confiable de que son datos exactos del laboratorio del Ministerio de Salud. Estos datos revelan un alto grado de casos positivos en comparación a las pruebas. Es decir, de cada prueba, el 56% de las personas testeadas resulta positivo. Dos preguntas. Primero, ¿cómo valora la cantidad de pruebas realizadas en Nicaragua para conocer nuestra realidad? Esas 17.000 pruebas en comparación con otros países de Centroamérica en los que se han hecho más de 150.000 o hasta más de 200.000. Y en segundo lugar, ¿lo que sería esta aproximación más real a la que ha dicho hasta hoy el Ministerio de Salud de la tasa de contagio? Bueno, yo creo que lo primero hay que definir la intención y la voluntad política del tipo de intervención que el Ministerio de Salud tiene para la población y lo que los Ministerios de Salud del área centroamericana tienen. La diferencia, por ejemplo, en el número de pruebas que han hecho 200, 300.000 pruebas, Panamá, Guatemala, es que ellos están tratando de detectar casos asintomáticos y casos con síntomas leves. En Nicaragua, la definición que se está utilizando es prácticamente una definición muy cerrada para que haya confirmación clínica de casos altamente sospechosos, ya que tienen dificultad respiratoria, fiebre, tos seca y que deja mucho, muy poco espacio para dudas. Entonces, obviamente, eso no refleja más que la población pequeña que está en los hospitales, que es un porcentaje de un 4% o 5% que se estima que va a llegar a requerir este tipo de atención más sofisticada. Pero entonces, la voluntad de hacer estas pruebas no está con la intención de detectar la circulación comunitaria, no está con la intención de hacer pruebas de tamizaje en las comunidades para detectar asintomáticos y cortar la circulación comunitaria del virus. Esto está simplemente como un ejercicio que están haciendo de cara a la definición de casos y de cara a un seguimiento clínico que es muy restringido y que realmente no responde a una política de prevención de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y sin embargo, lo que se le está informando a la población es tres veces menos que esa información que seguramente tiene en su escritorio el presidente de la República, la ministra de Salud o cualquiera de las tres ministras de Salud o el doctor Gustavo Porra. A la gente se le está diciendo que hay tres veces menos casos positivos que la información que ellos tienen. Bueno, es que mira, recordate de que desde el principio el ministerio subestimó el impacto de esta epidemia y pensaban de que no iba a entrar a Nicaragua, pensaban de que el ministerio de salud había la capacidad de controlarlo y han tenido que cambiar esa posición política y esa definición de cara a la epidemia. Lo vimos en el evento del 19 de julio, cuando ya estaban usando mascarilla, en marzo, abril, el usar mascarilla era un estigma y una forma de intimidar a la gente y asustar a la población y era estrictamente prohibido, por eso se enfermó tanto personal de salud. Entonces, esto de esconder el dato, realmente, yo personalmente me quedé muy sorprendido al encontrar la riqueza y la cantidad de datos que había. Cualquiera podría decir 17 mil pruebas es muy poquito. Sí es cierto, porque además son con casos específicos, con sintomatología muy específica y no una intervención de salud pública. Pero el hecho de que esta información estaba ahí, que llegaba todos los días a la presidencia y que, por cualquier razón, que no la vamos a entender fácilmente, ellos decidieron mentir a la población y cambiar los datos y poner un dato diferente y luego se vieron obligados, por ejemplo, entre el 12 y el 19 de mayo a incrementar los casos de 25 a 250, cuando ya en realidad ya habían 2.558 casos al 19 de mayo. En una muestra a la que tuvo acceso confidencial, que está basada en una filtración de anónimos de tres fechas del mes de mayo y suman 426 pruebas, en ese registro aparecen las palabras negativo o no sabe como resultado de prueba, pero no aparece la palabra positiva, aparece una sigla que dice SCR, que uno supone que quiere decir seguimiento cuidadoso y responsable, que es el eufemismo que ha inventado el gobierno para negar la existencia de casos positivos del COVID. ¿Qué dice la base de datos que usted tiene en su poder? Bueno, las bases de datos que tenemos, porque no tenemos una sola base de datos, tenemos varias bases de datos. Las bases de datos tienen, dependiendo de cuál es el origen, si es del Departamento de Virología, utilizan ese SRC, seguimiento responsable y cuidadoso, si son de las bases de datos originales que ellos tienen, la primaria, utilizan la palabra seguimiento. Nos llamó la atención cuando estuvimos revisando los 17.000 registros que están en la base de datos, de que en ninguno, solo un caso, encontramos con la definición de indeterminado. Ese eufemismo que salió en un momento para no darle determinación de confirmación de indeterminado nunca fue usado en las bases de datos. Y luego de esto, existe otra columna donde no importa si es SRC o si es seguimiento, donde se le da la categoría de positivo. Entonces, de esa columna positivo es donde hemos sacado este número de 9.683 positivos al 24 de julio. Doctor Miranda, ¿cómo valora usted la correspondencia de estos nuevos datos con su propia experiencia clínica en los meses de abril, mayo y junio? Bueno, Carlos, desde que nos llegó la información, como dice Álvaro, hemos estado trabajando duro, tratando de analizarla. Sabemos que es nada más la punta del iceberg, pero da mucha información importante que nos hubiese gustado tenerla en los días asiagos donde estábamos topados de pacientes. Por ejemplo, es de destacar la sensible afección a los trabajadores de salud. Los números siempre se ocultaron respecto al contagio de los trabajadores de salud por obvias razones, porque no le convenía al gobierno. Pero estos datos, la base de datos que tiene el doctor Álvaro y nosotros, revelan un alto índice de positividad, o sea, obsceno, de 48% de la base que tenemos nosotros, a 56% de las otras bases que tiene el doctor. Esto te habla de una pésima definición de casos que no está en miras a prevenir nada. También te habla de un número ridículamente bajo de pruebas. OMS te recomienda o recomienda a los países que el índice de positividad debe ser del 10%. Nosotros andamos en 56% según las bases más grandes. Entonces, eso te habla de una mala definición de casos, de un pobre seguimiento, de que no se rastrean los casos y de que haces muy poquitas pruebas para poder prevenir o cortar el contagio o aplanar la curva. Que esa es la recomendación. Datos muy interesantes es que la población afectada es joven. Ya lo decía el doctor Álvaro en su conferencia de hoy en la mañana, una edad mediana de 48 años, de los casos positivos. La mayoría de estos pacientes, bueno, son hombres, igual que en las series de otros países, y que la comorbilidad más importante de nuestros pacientes positivos, igual que en otras series, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, y de los casos positivos, igual que en las series de casos positivos, como lo exponían hoy en la mañana. También es importante conocer cómo se estaba comportando la sintomatología. Y bueno, uno con los tres síntomas más frecuentes, de tos, fiebre y dolor de garganta, uno se puede orientar mucho, porque hay muchos casos positivos con esa sintomatología. No, pero no sabíamos si nuestra población se estaba comportando igual que en las otras series. Era de esperarse, pero esos datos nos faltaban. Y nos hubiese encantado tenerlos. En el caso de los trabajadores sanitarios, un 33% en la base que revisamos nosotros, a un 12%, de 12 al 30% de los casos positivos, eran trabajadores sanitarios, sobre todo médicos. Y me llamó mucho la atención que los médicos en formación, que estaban en la primera línea de la batalla, el médico general, el médico interno, el médico residente, son los más afectados de los casos positivos que vimos. Entonces, es una información muy reveladora, porque pone números a la negligente acción contra la pandemia y a lo errático que ha sido la respuesta. Dos preguntas. Cuando se habla del tema de comorbilidad, no escuché que mencionara neumonía, ni hay tampoco referencias específicas de esto, cuando por el otro lado, pues en los casos clínicos y los análisis que ha hecho el doctor Hernández, basados en las actas de defunción que el propio gobierno presentó, pues hay muchísimos casos de neumonía aparentemente agravados por COVID. Y la otra pregunta es sobre la tendencia de mortalidad. Los datos son sobre pruebas y casos de contagio y casos positivos. ¿Se puede derivar de ahí una proyección en relación a lo que son la tasa de letalidad? Pero vamos primero con el tema de la neumonía. La neumonía no la vas a ver porque el cuadro clínico de los casos positivos de una neumonía. Tienes tos, tienes fiebre, tienes dificultad para respirar. Muchos pacientes, creo que la mayoría de los que yo revisé, los 400, con oxígeno suplementario, es decir, en franca insuficiencia respiratoria, era un cuadro de neumonía como tal. Ese es el cuadro clínico. Lo de las comorbilidades aparte, es decir, la mayoría de los pacientes tenían, un tercio de los pacientes tenían una comorbilidad, principalmente hipertensión. Entonces, neumonía con hipertensión arterial, con una cardiopatía, es muy mal pronóstico. El paciente muy probablemente vaya a morir, y sobre todo si le agrega que es de mayor edad, los factores de riesgo para mortalidad son altos. Pero como tal, la neumonía está ahí implícita, ¿no? Ese es el cuadro clínico que florece. Mira, también como el doctor tiene la experiencia, el manejo de estas bases de datos, una vez que las recibí, ellas carecen de muchos elementos, y a veces hay muchos errores de digitación. No es un solo digitador, son varios digitadores, y hay diferentes tipos de bases de datos, hay unas que las obtienen y las pasan a mano, y hay diferentes bases de datos dentro de lo que estamos analizando, y a veces es bastante difícil poder organizar la información de una manera coherente. Y lo más importante es que cuando uno está haciendo este trabajo forense en epidemiología de reconstruir bases de datos, uno tiene que tener su bitácora. Cualquier dato que usted modifique tiene que estar registrado para saber dónde se hizo y a qué se debía esa modificación. Por ejemplo, había 8.000 o 9.000 registros porque no tenía municipio. Entonces hubo que ir dirección por dirección, encontrando en qué municipio pertenecía a esa dirección, y a veces hacía en Facebook, encontrar por diferentes fuentes dónde era esa dirección en Nicaragua, y la lista de municipios, la lista de barrios en Managua, todo ese es un trabajo de hormiga que hay que hacer. Entonces, había una base de datos, tenían la lista de enfermedades, y por ejemplo, a partir de cierto tiempo, del 6 de junio, del 9 de junio, dejaron de registrar en una base de datos unos datos y los pasaron a otros. Entonces, había un solo desorden enorme, que hace difícil toda esa información. Pero yo aquí he estado trabajando en esto, y vamos a sacar esta información pronto, porque la base de datos es riquísima, pero requiere realmente de los elementos necesarios para poder tener un dato presentable y un dato que nos permita entender qué ha sido el COVID en Nicaragua. Doctor Ramírez, ¿hay información oficial sobre el número de fallecidos derivados de esos casos positivos de esas pruebas? Que el MINSA solo reconoce 130 y algo. El Observatorio Ciudadano tiene una cifra cercana a las 3.000. Desafortunadamente, esta base de datos se limita a las muestras de laboratorio. Nosotros sabemos, de acuerdo a los nombres que tenemos, que muchos de ellos han fallecido y han sido incluso nombres de gente notable en la sociedad, gente que han sido negados, que incluso que tenían coronavirus, están positivos, pero que no por razones éticas y por protección del dato no lo podemos dar. Este va a ser un dato forense que vamos a hacer porque vamos a tener que ir nombre por nombre para identificar incluso dentro de aquellos que fueron negativos, que fallecieron con síntomas. Porque tenemos los síntomas. Pero, como te digo, es como armar un rompecabezas digital con toda la complejidad de los datos que tienen. Uno de los datos más llamativos, al menos para el análisis que hicimos nosotros en Confidencial con esa muestra de las 426 casos, es que hay un registro sobre el nexo epidemiológico, es decir, cómo se contagió esa persona y en la mayoría de los casos dice factor desconocido, es decir, el Ministerio de Salud, los laboratorios, los investigadores del MINSA no conocen cómo se contagió la gente, a pesar de que hasta el día de hoy el gobierno ni siquiera reconoce que existe transmisión local comunitaria. Hay otro registro que dice vinculación con personal de salud. ¿Cómo analiza el doctor Miranda esa tendencia? Bueno, decía, los casos sensibles del contagio de trabajadores de salud, ya con estos datos que tenemos más cerca de la realidad, pues era lo que nosotros habíamos estado viendo en la práctica. Muchos colegas enfermos, muchos colegas hospitalizados, sabíamos entre nosotros que nos estábamos contagiando, que se estaban contagiando pero no teníamos los números. Y ahora ver los números, aunque sea esta muestra pequeña que tenemos, es impresionante ver que el 47% de los infectados, de los trabajadores de salud son médicos, que el 23%, el segundo rubro más contagiado eran los trabajadores administrativos, trabajadores sanitarios administrativos, incluso encima de las enfermeras que están en tercer lugar, los laboratoristas son los otros. Y falta todavía lo de los fallecimientos entre los trabajadores sanitarios que es todavía más sensible que según datos que todavía no lo tenemos a ciencia cierta, aunque el observatorio hace un esfuerzo por documentarlos, pues tiene sus sesgos, pero es una información que a mí me impactó mucho ver ya en números el sacrificio médico que ha hecho el médico nicaragüense en la COVID. Doctor Ramírez, ¿qué dice en la base de datos que usted analizó sobre el nexo epidemiológico? Mira, en cuanto a lo del nexo epidemiológico es una variable que primero ya te refleja cuando hay transmisión comunitaria, cuando ya no se puede saber cómo te contaminaste, cuando ya el virus está circulando en las comunidades y cuando ya se perdió esa historia inicial de contacto con extranjero o recientemente ingresado, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas, cuando ya hay circulación comunitaria el nexo epidemiológico se pierde, pero además en la base de datos que tenemos hay inconsistencia porque el dato no fue guardado de manera sistemática, entonces hay algunos, hay unas pacientes que tienen ese dato, ¿ya? Y hay otros pacientes que no la tienen, entonces ese nexo epidemiológico vamos a tratar de reconstruirlo lo más y también depende de quién tenía la base de datos porque en una base de datos esa variable el nexo epidemiológico no aparece pero las podemos ligar basado a los registros que tenemos de identificación única de cada paciente cuál es el nexo epidemiológico pero es inconsistente y eso es una de las dificultades y en cuanto a los trabajadores de la salud es lo mismo o sea nosotros tenemos una larga lista tenemos aquí de lo que hemos encontrado hay unos 1.172 casos asociados a trabajadores de la salud hasta el 27 de julio todavía no he tenido tiempo para darte la tabla diferenciadora por eso esto era un informe preliminar pero vamos a seguir produciendo más evidencia vamos a seguir tratando de hacer la forencia necesaria en este epidemiológico de Nicaragua estamos confrontados ante la evidencia que viene a comprobar algo que ya sabíamos que ha habido una política oficial de ocultamiento de información una política de estado de mentirle a la población frente a una crisis humanitaria frente a una crisis sanitaria que reacción se puede esperar en la sociedad en la comunidad médica y particularmente doctor Miranda entre los propios trabajadores del ministerio de salud que a pesar de lo que el gobierno dice y que incluso ha condecorado a las ministras en la asamblea nacional pues les ha estado mintiendo y los ha estado engañando bueno se engaña el que quiere porque la realidad todos los trabajadores de la salud incluso los que fueron a la asamblea a hablar en nombre del resto de los trabajadores de la salud de Nicaragua saben lo que está pasando entonces como tú dices estos datos vienen nada más a confirmar lo que hemos estado diciendo aquí en tu programa y en todos los medios de que lo que está pasando que la epidemia la están manejando políticamente y no la están manejando científicos y que lo que están pagando el precio es la población vulnerable y una de ellas es el trabajador de salud una población en alto riesgo de contagio y en alto riesgo de morir los trabajadores de la salud sabemos lo que ha estado pasando desde el inicio como se han ocultado los datos los mismos colegas que he tenido yo hospitalizado me dicen bueno si estoy positivo pero no lo puedo decir no se lo puedo decir a nadie no lo puedo decir a mis colegas entonces es una situación que lo que ellos piensen o lo que sientan después de ver estos datos va a seguir siendo así va a seguir estando oculto porque por el miedo al despido por el miedo a la represalia no van a hablar ni creo que también se vayan a pronunciar más de lo que ya no solo los que nos hemos pronunciado mira yo creo que que nos hayan mentido que se haya escondido esta información la intención es que sea yo creo que no es un factor de sorpresa ya a estas alturas en nuestro país si este gobierno ha sido capaz de enviar francotiradores y ir a asesinar a la gente en las calles y de ultrajar de cara en cada opositor vos mismo has sufrido las consecuencias de esto Carlos entonces ¿por qué nos va a extrañar que ahora escondan y arriesguen la salud pública del pueblo nicaragüense es realmente parte de la trayectoria criminal que se utiliza en contra del pueblo doctor Ramírez ¿qué reacción se puede esperar de la comunidad internacional? usted ya decía hoy que ha compartido esta información de acuerdo al reglamento sanitario con la OPS hay demandas de que la OPS haga en Nicaragua una inspección a la cual el gobierno sea opuesto y como ha dicho usted pues estamos frente a información parcial esto tendría que ser posiblemente corroborado confirmado complementado con información de las actas de defunción de lo que dicen de lo que ha ocurrido también en los cementerios pero bueno la OPS frente a esta evidencia ¿se espera que reaccione de alguna otra forma? la OPS los mecanismos están estipulados de acuerdo al reglamento sanitario internacional entonces el reglamento sanitario internacional establece que las fuentes gubernamentales deberían de informar cada 24 horas en el caso de que existe una emergencia de salud pública de importancia internacional el gobierno está obligado a reportar constantemente cada 24 horas los cambios de la emergencia luego cuando existen otras informaciones como las informaciones periodísticas las informaciones del observatorio o esta base de datos que nosotros estamos presentando ahora la OPS recibe la base de datos hace el análisis hace el mismo proceso de validación que nosotros hicimos una vez que la validación está hecha tiene que consultar con el gobierno lo que se llama en el artículo número 6 y 8 la verificación de información una vez que eso va entonces se solicita al gobierno verifíqueme que hay una confirmación de 9.683 casos y que han hecho en Nicaragua 17.249 pruebas el gobierno tiene 24 horas para contestar esa solicitud de la OPS entonces hasta ahora el gobierno no ha contestado ninguna y eso lo vimos en las cartas de los ex ministros la OPS pidió explicación acerca de 26 casos el día primero de abril acerca de 236 casos si la memoria no me falla el 28 de abril pidió verificación acerca de la circulación comunitaria sospechosa con el taxero de 33 años que se reportó en abril el 8 de abril entonces el gobierno no ha respondido nunca a ninguna de las necesidades de verificación de la OPS entonces ya va a quedar ante la OPS y el Comité de Emergencia Mundial y el Comité de Emergencia Regional tomar la decisión pertinente si estos datos son lo suficientemente creíbles para incorporarlos dentro del registro que se tiene a nivel internacional pero eso tiene que llevar a un proceso de validar de que los datos o sea una de las cosas que pidió el doctor Ugarte es que la información tiene que ser apellada de primer día y así es como estamos manejando esta información y lo que hoy proveímos está pegado al dato que encontramos sin ninguna manipulación y lo que cambiamos tenemos o lo que se modificó para hacer este dato manejable tenemos una bitácora para explicar qué se hizo qué no se hizo porque hay que tener todo profesionalmente presentado eso es lo que dicen los doctores el epidemiólogo Álvaro Ramírez y el neumólogo Jorge Iván Miranda sobre el desplome de la mentira oficial sobre el COVID-19 y esperamos que la comunidad médica nacional y también la OPS se pronuncien para demandar que se determinen quiénes son los responsables incluso penales en esta gran operación de encubrimiento de la crisis sanitaria el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses Moving to the open 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 CC por Antarctica Films Argentina